23. Dice, para estimar el peso medio de la chica de 16 años de una ciudad, se toma una muestra aleatoria de 1000 de él, de 100 de él. 100 chicas. Se obtienen los siguientes parámetros. La media es 52,5, la media de la muestra, y la de edición física 5,2. Se realiza la afirmación siguiente. El peso medio de la chica de 16 años de esta ciudad está entre 51 y 54 kilogramos. O sea que te dicen que el intervalo es 51 o 54. Y te preguntan, ¿con qué nivel de confianza se hace la afirmación? Entonces, todo al contrario de lo que se hace normalmente. Normalmente te da intervalo de confianza, te da, tiene que calcular el intervalo. O sea, te dan, el nivel de confianza se tiene que calcular el intervalo. Y aquí tienes intervalo, tienes que calcular el nivel de confianza. ¿Qué hago? ¿Por la formula de la formula de confianza de los temas? ¿De dónde? Con la media. ¿Y eso? ¿Lo tienes todo bien en Z? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la formula? 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 ¿De la formula? ¿De la formula? ¿De la del intervalo de confianza? ¿Qué formula? ¿Qué formula? ¿Con mu? Más o menos el que tanto me quedo por el que no se sentir tanto en la idea. ¿Y ahí con eso qué hago? ¿De dejar a C a la alta cantidad? ¿Cómo? ¿Sustituir lo que más? ¿Eso es el que se utiliza? ¿Move? 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 Sí. ¿Vale? ¿Ya lo tengo? ¿Ahora qué hago? ¿Por la operación de lo que sea? ¿Por qué? Es que esa no es en operación. Esa no es una cosa. ¿Con quién? ¿Cómo se habla? ¿Sustituir lo que más? Ah, no, es que quería fijaros. ¿Qué pasa? Es que... No, no hay que fijaros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Nivelar porcentaje? No, eso es lo que tengo que sacar. Porcentaje. ¿Y cómo se ve? ¿Qué tal? ¿Y si con las fetas ha sido todo? ¿Pero se hace que la fórmula? ¿Eh? Sí, la fórmula la necesita, pero... ¿Cuándo? 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 ¿Es el fetas objetivo? ¿Es el porcentaje? No, pero ¿cómo lo espero? ¿Sí? ¿Lo igualas a algo? ¿A qué? ¿Lo igualas a... ¿A qué? ¿A el error? ¿El intervalo? A ver, ¿cuál es el error? ¿Qué? ¿No? ¿Era la amplitud? ¿La amplitud? ¿La amplitud era el error por dos? Sí. ¿Entonces el intervalo? Vamos a ver. Este intervalo está centrado en 52,5. Para sacar el error, la amplitud del intervalo es 3. Y el error es... Claro, si yo tengo esto... Pues el error y el error, la amplitud es 2 veces el error. ¿Pero cómo se define amplitud 3? ¿Por qué? ¿La diferencia? Claro, la diferencia. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? Vamos a ir aquí, aquí. ¿No? ¿No? ¿No lo igualas a 7? Lo igualo a... ¿No? Pero no hay 1,5. ¿Está en mitad? O sea, está centrado en 52,5. Si le resto 1,5, le da 51, que le sumo 1,5, le da 54. ¿Vale? Entonces el error es 1,5. Y ahora, sabiendo que el error es 1,5, me queda... 1,5 igual a z de alco partido 2, que no lo sé, por la división típica que es 5,3, partido a raíz de n. Despejando me queda que z de alco partido 2 es... 10 por 1,5... dividido 5,3. Y ahora, ¿cómo saco el porcentaje? A partir de... Siempre lo hacemos al revés. Mirad la tabla. Siempre lo hacemos al revés. Mirad la tabla. Tengo que mirad la tabla. Mirad. 2,73 por fuera. Y da 0,9977. O sea que 1 menos alfa partido 2 es... 0,9977. Ahora, alfa partido 2 sería... 1 menos 0,9977, que es... 0,0026. Entonces alfa sería... 0,0023 por 2, que es... 0,0046. Y el porcentaje es 1 menos alfa, que sería 1 menos 0,046, que es... 0,9954. Tengo una seguridad de 99,54 más 1. Ah, ah, uy. No, 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 no. No, no. No. Gracias por ver el video.